Humano Derecho, Radio Estación, presenta Bienvenidos a Asunto País, un programa donde discutiremos acerca del acontecer nacional y todo lo que inmiscuye a la política de Venezuela. Presentándolo nos encontramos Alejandro Conejero, mi persona, arroba Conejero C en todas las redes sociales y mi compañero Luis Felipe Medina Arroba, arroba L Medina Arroba en todas las redes sociales. También podrás encontrar al programa Asunto País en arroba Asunto País en todas sus redes sociales y en www.asuntopais.com Buenas a todo el mundo, como se encuentran en la vigésima novena edición de este programa que es Asunto País, mi nombre es Alejandro Conejero. Pueden seguirnos a través de las redes sociales en arroba Asunto País, arroba Piso Humano Derecho y en arroba Conejero C, que es mi cuenta personal. El día de hoy estaremos conversando acerca de, bueno, dos temas que se encuentran, digamos, en la opinión pública durante esta última semana que han sido básicamente la gira y las nuevas acciones que ha tomado la comunidad internacional en contra del gobierno venezolano y además todos los sucesos que han ocurrido con el sargento Henry Falcón, quien es candidato al proceso que se va a dar el 20 de mayo, el cual yo no llamaré elecciones. Antes de comenzar a conversar acerca de estos temas, quiero darles un mensaje a todos los oyentes y es que conversando con un compañero antes de ingresar a la cabina, a grabar el programa, estamos hablando acerca de la situación, bueno, de la salud en Venezuela y, bueno, lo gravísima que es y esto me dejó un poco revuelto. Y quería decirles que siempre que vean alguna petición en redes sociales, alguna petición en medios públicos, de alguien solicitando medicamentos o auxilio para tratar alguna enfermedad personal o de un familiar y ustedes tengan la posibilidad de ayudar a esa persona, no titubeen para hacerlo porque todos tenemos un tique en esa larga cola que es la crisis de la salud en Venezuela y mientras más solidarios podamos ser entre nosotros, entonces mucho mejor vamos a poder llevarlo. Les decía que íbamos a hablar acerca de las últimas acciones que ha tomado la comunidad internacional el día de ayer, los representantes de la oposición democrática venezolana, el exalcalde metropolitano Antonio Ledesma, el expresidente de la Asamblea Nacional Julio Borges y el dirigente de Voluntad Popular, Carlos Vecchio, se reunieron con el presidente de la República de Francia en Manuel Macron, allá en París, donde estuvieron discutiendo acerca, bueno, de la crisis venezolana pero puntualmente del proceso que se va a dar el 20 de mayo. Bueno, de esta reunión, bueno, el presidente Emmanuel Macron dio un pronunciamiento luego de ella en la que aclaró que iba a solicitar a todos los socios europeos de la República de Francia sancionar nuevamente a más funcionarios del régimen de Maduro y además dejó muy claro que la República de Francia no va a reconocer el proceso que se realizará el 20 de mayo, sea cual sea el resultado. Del mismo modo, países como Panamá y Suiza han sancionado al régimen de Nicolás Maduro más de 16 empresas fueron confiscadas en la República de Panamá y más de 55 funcionarios del régimen o exfuncionarios también del régimen de Maduro fueron sancionados dentro de Panamá, lo cual pareciera ser cualquier cosa pero en realidad es una cosa muy importante porque Panamá es el eje del paraíso fiscal caribeño y, bueno, evidentemente toda esta gente tiene muchísimos negocios allá hay familiares de Maduro y de Cilia metidos dentro de los sancionados y lo que va a afectar económicamente, digamos, todas las tramoyas que están haciendo Del mismo modo, Suiza incorporó funcionarios de alto nivel, como Diosdado Cabello, por ejemplo dentro de las sanciones económicas, confiscación de bienes, congelamiento de fondos y dejaron muy claro que seguirán investigando para encontrar quiénes son las personas que sirven como pantalla, es decir, como testaferros a los funcionarios del régimen de Maduro dentro de la República de Suiza para poder también congelar sus bienes y sus fondos aunado a esto, se aproxima la cumbre de las Américas y, bueno, Venezuela no podrá asistir, no está invitada al evento puede ser un evento muy importante que podría contar incluso con la participación del presidente Donald Trump de Estados Unidos y de lo cual realmente será importante no lo que se diga ahí, sino lo que se deje de decir y se diga tras bastidores ya vemos, por ejemplo, como el Congreso de la República Hermana de Colombia prestó su sede para que los magistrados designados por la Asamblea Nacional sesionaran el día de ayer el antejuicio de mérito solicitado por la Fiscal General de la República Luis Ortega Díaz, donde se dio la primera audiencia pública al respecto por el caso de corrupción de Oderbrecht una de las palabras que daba la Fiscal General en su discurso era que las obras de Oderbrecht son un monumento a la corrupción todas sin terminar, todas sin supervisión del Estado y todas con absoluto sobreprecio vamos a aprovechar, bueno, que ya hemos realizado la actualización del estatus internacional para un corte musical vamos a poner una banda que me gusta mucho, de Colombia también que se llama Morat, con el tema Yo Contigo, Tú Conmigo y aunque quieran quitarme la voz yo pegué a un rito al cielo soy más fuerte si estamos los dos para el diseño del mundo entero Yo Contigo, Tú Conmigo le daré la vuelta al cuento y aunque muera en el intento vamos a escribir lo mejor Yo Contigo, Tú Conmigo gongong Komma porque, porque, porque te escucho cuando hablo y aunque no estés eres parte de mí y no quiero verme sin ti Siento, siento, siento Que te conozco de antes de hace tiempo Que el destino Cumplió su misión Y aunque quieran quitarme la voz Yo pegaré un grito al cielo Son más fuertes si estamos los dos Padre dice el mundo entero Yo contigo, tú conmigo Le daré la vuelta al cuento Y aunque muera en el intento Vamos a escribir lo mejor Yo contigo, tú conmigo Contra el viento Nuestro momento Sé que ya llegó y lo presiento Contra el mundo, los mares No habrá quien nos separe Contra el viento Yo pegaré un grito al cielo Son más fuertes si estamos los dos Padre dice el mundo entero Yo contigo, tú conmigo Yo pegaré un grito al cielo Son más fuertes si estamos los dos Padre dice el mundo entero Yo contigo, tú conmigo Le daré la vuelta al cuento Y aunque muera en el intento Vamos a escribir lo mejor Yo contigo, tú conmigo Muy bien, estamos de vuelta para la segunda parte de este 29º programa de Asunto País por Humano Derecho Radio Estación Quien les habla, Alejandro Conejero Y para esta sección Ya que cerramos el tema de la actualización de la comunidad internacional Vamos a conversar Bueno, sobre lo que ha sido Es y podría ser La candidatura de Henry Falcón El exgobernador de Lara A la presidencia de la república Para poder hacer este análisis Primero debemos Ponernos en contexto El exgobernador de Lara Henry Falcón Se postuló para el proceso Que se va a realizar el 20 de mayo En el cual Se celebrarán Unas supuestas elecciones presidenciales Donde participarán además de él Nicolás Maduro Moros No por el Partido Socialista Unido de Venezuela Sino por el movimiento Somos Venezuela Y además El pastor evangélico Javier Bertucci Y bueno, dentro de unas condiciones políticas Muy, muy oscuras Poco transparentes Donde cada vez Que se han puesto a prueba Donde se han firmado acuerdos Y se han generado acuerdos Estos acuerdos han terminado rompiéndose Recordemos que Henry Falcón Una de las condiciones que puso Fue La venida de una misión De observación de la ONU Él acudió Con el jefe de la delegación Venezolana Samuel Moncada A la ONU A solicitar esa misión electoral Que fue denegada Porque en el comunicado De la ONU Es precisamente decía Que ellos no podían garantizar La transparencia de ese proceso Sin embargo La campaña ha continuado La mesa de la Unidad Democrática Se hizo a un lado de ese proceso Y generó toda una estructura Que se llama el Frente Amplio Que se ha aliado con gremios Con sindicatos Y con sectores de la sociedad Para ir en contra De este proceso Que ellos catalogan como fraude Y bueno Henry Falcón Ha continuado A pesar de ello Esta semana En un recorrido Que realizaba El comando de campaña Incluido Henry Falcón En el Boulevard de Catia El candidato fue preguntado Por varios ciudadanos Acerca de Bueno Si Voy a citarnos ¿Qué vamos a hacer Con Lorenzo Mendoza? Hay que obligarlo A bajar esos precios Le dijeron a Henry Falcón A lo cual Él contestó Sí claro Eso es lo que tenemos que hacer Y para allá vamos a ir Entonces A pesar de que Está ese video No podemos Juzgar Realmente La intención política De Henry Falcón Por ese video Y debemos hacerlo Verdaderamente Es por quien ya Ha manifestado Será Su ministro En el gabinete de gobierno Su ministro de economía El economista Francisco Rodríguez Francisco Rodríguez Quien es el director Del fondo de inversión Torino Capital En Wall Street Que tiene muchísimo contacto Con los bonistas Venezolanos Que se encuentran Allá en Nueva York Grandes inversionistas Ha manifestado Que La propuesta Central El eje central Para la recuperación Económica De Henry Falcón Para con Venezuela Es la Dolarización De la economía Esto Con motivo Digamos De darle Un trato Inmediato A lo que vendría Siendo La El ciclo Hiperinflacionario Que estamos Atravesando Hoy en día Este El día de ayer Francisco Rodríguez En una rueda De prensa Presentó El plan De dolarización Presentó Las razones Por las cuales La CIA Y como Y como Muy bien Expresado En gráficas Decía Los países Que dolarizaron Salieron entre Tres y cuatro Veces más rápido Que los demás Países De los ciclos Hiperinflacionarios Sin embargo Esta propuesta No ha sido bien Recibida Por todos los Especialistas El economista Y profesor Titular De la escuela De economía De Harvard El venezolano Ricardo Hausman Se pronunció Al respecto Diciendo que La dolarización A pesar de que Podía tener Consecuencias Positivas En el trato De la hiperinflación En verdad Estaba resolviendo Unos problemas Que no tenía La economía Venezolana Y que además Por el contrario Sería una pérdida De la capacidad De maniobra Del estado Para ejecutar Una política Monetaria Eficiente Que permitiese No solamente Luchar contra la inflación Sino establecer Las bases De una economía Productiva Para que en un futuro No tengamos que pasar De nuevo Por estas cosas Yo no soy Especialista En economía He estado Documentándome Un poco al respecto Pero les aconsejo Que lean Los dos siguientes Artículos Uno es de Francisco Rodríguez Que se llama La dolarización En 17 claves Publicado en ProInchi Y el otro Es el último Artículo de Ricardo Hausman Que escribió La dolarización No Por otro lado Tenemos que Otra de las propuestas Económicas Realizadas Por este señor Van A devolver Las empresas Expropiadas Al sector Privado Esto es importante Recalcarlo Porque siempre Ha existido Digamos Un rumor De que se deben Devolver las empresas A sus propietarios Pero Francisco Rodríguez No dice eso Dice que hay que Devolverlas Al sector privado Y no queda claro Si serán Sus propietarios Subastrán O digamos X o Y Opciones Por otro lado Mientras Henry Falcón Realizaba El recorrido Por el boulevard De Katia Miembros del Colectivo Alexis Vivas Agredieron A su equipo De campaña Entre ellos El diputado Y jefe de seguridad De su campaña Quien Resultó muy mal herido Y gracias a ellos Ya fue atendido Insisto yo Ustedes pueden Revisar Todo el historial De esta programación Yo jamás he comulgado Ni con las ideas Enrique Falcón Ni con su candidatura Pero creo que es un deber De todos nosotros Condenar El hecho De la violencia Política Este A quien sea Y sobre todo A una persona Que sencillamente Lo que está haciendo Es divulgar un mensaje Que no tiene Por ningún lado Este Violencia Ni siquiera psicológica Nos vamos A un segundo corte musical Otra vez con Morat De esta banda colombiana Que la tengo muy pegada Y continuaremos Con el análisis Acerca de La candidatura De Henry Falcón Antes de los 20 Dicen que se vale Tener delirios De delincuente Robar corazones Pero también Ver lo que se siente Y hay que mal se siente Sin que me arrepienta Quiero enamorarme Más de mil veces Perder la cuenta Poder distinguir Mi media naranja Si ella me encuentra Si por fin me encuentra Quiero vivir un poco más Quiero gritarlo una vez más Y por hacerlo todo Siempre a mi manera Sé que me recordarán Quiero vivir un poco más Quiero gritarlo una vez más Y escribir los recuerdos Que ni el tiempo Quiera atreverse a borrar Yo sé que es cierto Yo sé que es cierto Que no me importa Al final del cuento Porque la trama La vivo más Yo sé que es cierto Yo sé que es cierto Y que si pasa Que pase el tiempo Porque si vuela Yo voy detrás Y cuando mañana Alguien cuente mi historia Habrá una canción Por cada vieja gloria Porque sin errores Nunca habrá un acierto Quiero que lo intenten Que ataquen con todo Para mostrarles Que soy más fuerte Que no me desplomo Si miro al miedo De frente a frente Y hay que bien se siente Quiero vivir un poco más Quiero gritarlo una vez más Y por hacerlo todo Siempre a mi manera Sé que me recordarán Quiero vivir un poco más Quiero gritarlo una vez más Y escribir los recuerdos Que ni el tiempo Quiera atreverse a borrar Yo sé que es cierto Yo sé que es cierto Que no me importa Al final del cuento Porque la trama La vivo más Yo sé que es cierto Yo sé que es cierto Y que si pasa Que pase el tiempo Porque si vuela Yo voy detrás Y cuando mañana Alguien cuente mi historia Habrá una canción Por cada vieja gloria Porque sin errores Nunca habrá un acierto Yo sé que es cierto 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 Que no me importa El final del cuento Porque la trama La vivo más Yo sé que es cierto Yo sé que es cierto Y que si pasa Que pase el tiempo Porque si vuela Yo voy detrás Y cuando mañana Alguien cuente mi historia Habrá una canción Por cada vieja gloria Porque sin errores Nunca habrá un acierto Yo sé que es cierto Yo sé que es cierto Bueno, ya estamos de vuelta Para este último bloque Espero que hayan disfrutado La música del programa de hoy Mi nombre es Alejandro Conejero Estoy presentando Asunto País Y estamos realizando un análisis Acerca de la candidatura De Henry Falcón Ya conversamos Algunos de los sus hechos Y algunas de las propuestas Que tiene este señor Y bueno Me gustaría hablar un poco De qué dicen Los estudios de opinión Acerca de su candidatura Lo primero Bueno, yo voy a consultar Algunos datos Que presentó una encuesta Un sondeo de data análisis Que está público Ustedes pueden verlo El primer dato revela Que la dolarización Es una medida Que cuenta con la aprobación Del 62.6% De la población venezolana Y esto es natural Primero porque el Bolívar Ha dejado ya de ser una moneda Y segundo Era predecible Recordemos que el candidato Ahora diputado Tomás Guanipa Presentó una propuesta De dolarización de salario Durante su candidatura A la Asamblea Nacional Casi nadie entendía muy bien Qué significaba Él reveló luego Que todos los estudios de opinión Decían Que el venezolano Independientemente De su estrato socioeconómico Sabe que el Bolívar No vale nada Y sabe Que todos se cotizan Dólares Es por eso Que resulta natural Que el 62.6% De la población Apruebe esta medida Pues la gente Quiere una moneda Que realmente Almacene valor Por otro lado Este En términos de intención De voto Henry Falcón Le revuelca A Maduro En este estudio Con un 41.4% De intención de voto Para Henry Falcón Y un 34.3% De intención de voto Para Nicolás Maduro Sin embargo El dato Más interesante Es que Solamente El 12.7% De los votantes Están decididos A votar Pero aún no saben Por quién hacerlo Lo cual hace Muy probable Que voten Obviamente Por Nicolás Maduro ¿Por qué? Muy probable Si el tipo Tiene demasiado tiempo En el gobierno Y es un desastre Sí Pero los mecanismos De control Que ha desarrollado El chavismo Como el carnet La patria El clap Y el manejo De la violencia política Hacen Que la gente Que está indecisa Sea susceptible A estos mecanismos De control político También indica Que hay un rechazo Muy grande Al llamado A la abstención Más del 66.16% De los venezolanos Rechaza El llamado A la abstención De la MUD Yo estoy presentando Las cifras De data analysis Esto no es lo que yo creo De hecho Yo lo digo Abiertamente Yo jamás he creído En encuestadoras Mucho menos en data analysis Y Luis Vicente León Que me parece Que no analiza Los datos Que da data analysis Sino que sencillamente Genera una narrativa Para tratar de utilizar Esos datos Como más le convenga A quien contrata La firma De data analysis Obviamente Esta firma Este sondeo Fue contratado Por Francisco Rodríguez Está público En su cuenta Lo que sí Es que tenemos Que revisar Qué realmente Significan Esas cifras Porque el rechazo A la abstención No es porque Se quiera participar En un fraude Es porque No se presenta Aún De forma clara En la opinión pública Una estrategia Alrededor De la no participación En el proceso Del 20 de mayo Es porque el frente amplio No ha logrado Generar una masa Crítica real Que le permita Saber al ciudadano Qué es lo que Vamos a hacer Desde el 20 de mayo En adelante Cómo se va a llevar Esa lucha política Y esto en consecuencia De que realmente La política De la oposición Democrática Se ha basado Una y otra Y otra vez En acudir a elecciones Y es natural Que quienes Siguen a la oposición Quienes Quienes desean Un cambio en el país No sepan hacer Otra cosa Que votar Y que participar En un proceso electoral Entonces el liderazgo Tiene un deber El frente amplio Tiene un deber Que es Hablar Que es ser una voz Más allá De la denuncia Una voz Que lidere Realmente Una estrategia Distinta A la que está planteando Henry Falcón En vista de que ellos No planean participar Hasta ahora Pareciera que Todos los huevos Están en la canasta De la comunidad internacional Pues en eso Si se ha movido Muy bien Y muy duro El frente amplio Sin embargo Henry Falcón No ha dejado de hacerlo Ha publicado En Washington Post Sabemos que Francisco Rodríguez Tiene desde el año 2014 Reuniéndose Con los bonistas En Nueva York Hablando Bueno De todo El tema Electoral Y de la estrategia La llamada Operación Falcón Digámoslo así Y a mí no me parece casual Que una persona Que es Sargento del ejército Retirado Que viene Del chavismo Que durante Sus gestiones En la gobernación De Lara Tuvo un manejo Absolutamente Populista Del gobierno Plantee hoy en día Una dolarización De la economía Cuando este ha sido Un hombre Señores y señores Que ha dicho Públicamente Que los Estados Unidos De América Están metidos En Venezuela Y que tienen que irse De aquí Porque esto es un problema De los venezolanos Y que ha dicho Públicamente además Que existe el imperialismo Es más Les recuerdo Henry Falcón Firmó el decreto Contra las sanciones De Obama Entonces ¿Por qué este señor Está planteando Entregarle la política Monetaria A Estados Unidos Luego de que ha tenido Todo este Digamos Historial Político Bueno Yo tengo que pensar Necesariamente Que hay conversaciones Con Este Instituciones Que se encuentran Allá afuera Que están presionando Para que esto se acabe Y que Es probable Que la operación Falcón Realmente No sea un rumor Sino que sea Una alternativa De tantas Que está planteando La comunidad internacional Para poder salir de esto Se nos acaba La media hora Que tenemos de programa Espero que hayan disfrutado Este vigésimo noveno programa De Asunto País Estamos en Arroba Asunto País En todas las redes sociales Arroba Pismo No Derecho Mis cuentas personales Arroba Conejero C Hasta luego Hasta luego Arroba Pismo